Bienvenidos. ¿Cómo han estado esta semana? Aquí reencontrándonos con ustedes que nos siguen sábado a sábado en este diálogo de EFE con el carnal Juan Luis Iplani que está con nosotros. ¿Cómo estamos carnal? Muy buenos días Armando. Pienso que con dos valores muy bonitos que son agradecimiento y alegría. Agradecimiento a Dios porque en estos días hemos estado en un ambiente realmente y debemos estar todos en nuestras casas celebrando la procesión del cuerpo de Cristo el domingo pasado, una multitud en la plaza y en todo el país. El pueblo sale a darle gracias a que Jesús está con nosotros. Eso es muy bonito. También hemos celebrado ayer el Sagrado Corazón de Jesús, una fiesta que es entrañable porque yo tengo unas palabras que el propio Jesús en una aparición dirige a Santa Margarita que es una mujer que es la que empieza esta devoción y Jesús le dice, mira les leo, Jesús le dice mira este corazón que ha amado tanto a todos, que no ha omitido nada para amarte y que está agotado y se consume porque siempre está dando su amor. O sea, nos habla ese corazón de Jesús que vale la pena cuando escucho estas discusiones y estas situaciones un poco difíciles en el país, vale la pena remojarse un poquito cada uno en ese amor de Jesús que dice me estoy agotando de buscarte, de perdonarte, de acompañarte y luego viene una parte en que Jesús también le dice yo no recibo más que ingratitud, irreverencias y sacrilegios, frialdad y desprecio de la mayoría. O sea que Jesús de alguna manera lamenta que ese regalo que hoy nos está dando a cada uno no lo valoramos, no nos damos cuenta. Yo quisiera solamente pedirle a Dios a través de este programa que por eso también el agradecimiento, un programa que se ve a lo largo y ancho del país por todos los niveles sociales y por todas las edades. Están buscando el momento de los valores, diálogo de fe para decirles en este momento, piensa un instante, el amor de ese corazón, la ternura, el perdón y piensa cuál es tu reacción. No será el momento de quita odios porque hay gente que me está escuchando para ver si hay un titular para mañana hay que ser honestos. Hay gente que está en el Twitter diciendo mira lo que dijo, seguro que se refiere quita odios, quita sospechas, deja que tu corazón ame y deja que Dios entre en tu corazón no tengas miedo, no tengas miedo de conocerte a ti mismo. El corazón de Jesús, fiesta que ayer celebramos y que realmente yo los animaría, consagren sus hogares al corazón de Jesús. Esa imagen de Jesús con el corazón abierto que estaba en todos los hogares comiendo aquí estoy para protegerlos, aquí estoy para acompañarlos. Tú dirás bueno, son teorías muy místicas para los problemas que tenemos. No, los problemas que tenemos son porque falta amar a Dios y al prójimo. Usamos al prójimo, no lo amamos. Y hoy día la iglesia junto al corazón de Jesús celebra el dulcísimo corazón de María. Ese corazón de María que cuando está Jesús ahogándose, no puede respirar, le dice a su madre, ahí tienes a tu hijo. Y nos da a cada uno de nosotros a una mamá, a María. Yo creo que vale la pena ese valor infinito del amor, ese valor infinito del corazón de Jesús y de María. De alguna manera hagamos el contraste, quitemos de nuestro corazón la frialdad, el egoísmo, la cólera, este que se mete a hablar así. Hay que meterse a hablar así, hay que decirle a la gente Dios está con nosotros, no lo echen. Porque cuando Jesús nos dice donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tu tesoro está en la plata, si tu tesoro está en el odio, si tu tesoro está en el desprecio y en el egoísmo, si tu tesoro está en el abuso de la mujer en el sexo, o en el abuso de la droga, o en el desprecio de la familia. Si tu corazón está ahí, ese es tu tesoro. Es una pena. Entonces pon tu corazón en algo que valga la pena. Tus padres, tus hijos, tu fe, tu religión, el amor a tus amigos. Yo creo que esta como gran llamada que la iglesia en estos días, celebrando el cuerpo de Cristo, que me alimenta, celebrando el corazón de Jesús, que me ama, que me acompaña, y el corazón de María. ¿Cómo no vamos a estar alegres y agradecidos? Hay que levantar un poquito la mirada. No nos dejemos como oscurecer por las discusiones de todos los días, que son importantes. Pero en este diálogo de fe damos este campanazo. Hay que descubrir esos valores que hacen que la vida sea más llevadera. Yo veo estos temas... El reto siempre es discutir con valores, discutir con valores que son indispensables para la propia discusión. Por ejemplo, la verdad, la lealtad, el respeto. Cualquiera que sea, finalmente, el tema de fondo. Cualquiera o quienquiera que sea el protagonista de la discusión. Yo creo que lo que es muy importante es la credibilidad. Cuando una persona tiene una cierta credibilidad... Por decir, vamos a poner un ejemplo. Todo el mundo puede criticar a este jugador de fútbol que se llama Messi. Pero cada vez que ocurre algo hay un gol de Messi. Entonces el tipo dice, oye, no sé si les gustará mi juego o no, pero cuando me llaman, ahí estoy. Hay otros jugadores que de repente dicen, se habla mucho de este jugador, pero no moja. Entonces, yo creo que la credibilidad, la credibilidad, cuando un político, cuando un juez, cuando un sacerdote, cuando un obispo, cuando un cardenal, lo digo con toda franqueza, los anima a ese amor, los anima a ese meterse en el corazón de Jesús, lo digo con toda la debilidad de reconocer mis errores. Tengo carácter, sí, y lo tendré siempre, ¿de acuerdo? Pero digamos la verdad. No le tengas miedo a qué van a decir de ti, porque entonces tienes un techo de cristal. Te estarás jugando al mejor postor. No estés buscando qué dicen las redes para estar de acuerdo con las redes. O qué dice, en el fondo, el que te paga para que hagas una campaña tipo ONG a favor de una ley o contra una ley. Entonces pierdes la credibilidad. Es tu bolsillo, es el poder que buscas, pero el hombre que es consecuente con sus ideas es muy respetable, pero que no mienta. Que se sepa que fulanito es de la U, menganito es de la alianza, pero que no estemos negociando por aquí o por allá. Creo yo que hay valores, como decía el Papa Benedicto y también el Papa Francisco, que no son negociables. Por ejemplo, la vida, por ejemplo, el matrimonio entre un hombre y una mujer, por ejemplo, la familia, por ejemplo, la responsabilidad de los papás en la educación de sus hijos. Son cosas que no son negociables. No es negociable la seguridad ciudadana. Es un derecho humano ir por la calle con seguridad y no con el riesgo de que te metan un tiro en una esquina. Entonces hay algunos aspectos que de alguna manera son una plataforma en los que todos de alguna manera debemos esforzarnos para estar de acuerdo. Yo veo que los pregoneros de la tolerancia son muy intolerantes, porque como no estés de acuerdo con sus ideas, te descalifican o te insultan. Y digo, no, tolerantes. La tolerancia es algo amplio, abierto. No hagan abuso de poder ni abuso de presencia en los medios. Abran sus medios, como lo hace aquí RPP, para poder dialogar, como acaban de tener ese diálogo las diferentes fuerzas políticas. Ahí están los micrófonos abiertos y el pueblo que puede juzgar. Yo creo que también en estos temas de la vida, que podríamos hablar un poquito más, tenemos que darnos cuenta. Oye, ¿por qué no hablamos con más transparencia? ¿Por qué una campaña? Vamos a la pausa. Seguimos conversando, carnal y amigos, con ustedes también en un momento. Vamos a hablar, como ha planteado el carnal, de la vida y toda esta discusión que hay en el país, ciertamente en temas concretos, específicos. Con un proyecto de ley que, digamos, no se terminó de discutir en el Congreso, porque no hubo quórum, sobre la despenalización del aborto en el caso de violación sexual. Pero fíjense que ocurrió que esta semana también se dio esta reunión, esta entrega de los premios a las campañas más importantes de marketing y a una de las ganadoras en las categorías fue la marcha por la vida. Así es. Ha sido un motivo de enorme alegría el ver cómo dentro de ese mundo tan competitivo, de esquemas de comunicación y de estrategias de publicidad. Que no van al fondo, digamos. No van al fondo. Así es. Fundamentalmente, diría que lo sorprendente y grandioso es cómo hay esa enorme respuesta de medio millón de personas, muchos de ellos jóvenes, de toda clase social, que se mueve por la vida, que se mueve por la familia y por el matrimonio. O sea, que hay un verdadero interés en nuestro pueblo por defender la vida y por decirle no al aborto. Entonces, para mí es una llamada de atención a, yo diría, a esa representación que debe responder a lo que el pueblo quiere. El pueblo no quiere aborto. Están buscando tres pies al gato. Están haciendo encuestas si el aborto cuando estornudas, si el aborto cuando estabas con gripe, si el aborto cuando tal, si el aborto... Perdón. El aborto siempre es un asesinato. Siempre. Entonces, es fuerte decirlo, pero ¿qué está haciendo el Estado y la justicia para castigar al violador? ¿Van a votar una ley de pena de muerte contra el violador? No creo. ¿Van a votar una ley de pena de muerte contra el sicariato? No creo. Pero, sin embargo, hay como una facilidad para matar al no nacido, porque no te va a atacar. Yo creo que el pueblo sigue defendiendo a sus hijos y hoy día leía que en las clases altas tiene más aceptación. ¡Qué pena y qué vergüenza! Que la gente cuando más medios económicos tiene y cuando más cultura tiene, es más fría para matar a una criatura que no ha nacido. ¡Qué pena! Y qué elogio, y desde aquí qué felicitación, a un pueblo sencillo, pobre, elemental, pero que la criatura que va a nacer es el tesoro de la casa. Entonces, evidentemente, no hagamos una cultura de la permisividad. Todo se puede. No. Pero si tuvies la cantidad de violaciones, bueno, que se estudie más a fondo cómo anda el alcohol, cómo andan las drogas, cómo anda la violencia familiar, cómo anda la inseguridad ciudadana. En ese clima delictivo aparece también la violación. Entonces, no seamos cínicos. El argumento ahí es, quienes están a favor de esto, es negar esa posibilidad, es empujar a las mujeres que no tienen medios a recurrir a lugares que no brindan la más mínima seguridad y por lo tanto se mueren los dos. No. Decir que no es para hacer que se mueran los dos. Primero, que demuestren que se mueren los dos, que lo demuestren. No está tan claro. Y segundo, que demuestren que esa mujer violada quiere matar a su hijo. Esas dos premisas no son tan claras. Yo no conozco tantas mamás que dicen, quítame este hijo, mátalo. No conozco. Conozco el engaño. Mira, te va a pasar. Mira, no tiene padre. Mira, ¿quién lo va a mantener? Es un problema gravísimo. Y yo estoy con ellas. Pero no creo que ellas estén a favor de que maten a su criatura. Hagamos una gran promoción de adopciones. Hagamos una gran promoción de hogares en donde tú puedas tener esas criaturas que han sido sujetos de una violación. Es decir, hagamos lo que el Estado tiene que hacer y la sociedad civil. Pero no lo hace. No lo hace. Va por el facilismo. Como si pasa lo mismo cuando uno dice, mira, tienen hambre, que nazcan menos. Entonces, hay menos en la mesa. Entonces, alcanza. Y por qué no naces tú, que eres el que promueves eso, porque ya estás aquí. Entonces, creo yo que hay que pensar con un poquito más de seriedad. Son tiempos difíciles, pero no son tiempos para cobardes, ni son tiempos para retroceder. Retroceder, sino diálogo abierto y transparente. ¿Qué porcentaje de la población está de acuerdo con el aborto? Mínimo. Mínimo. Entonces, no empecemos a querer confundir a la gente. El aborto es eliminar una vida. No por la causal de violación o por la causal de que era mal formado. No. Es eliminar una vida. Es un asesinato. Porque cuando una vida no es viable, los médicos te dicen, esto no es un aborto. Esto solo muere. No necesito matarlo. Es decir, no hay condiciones de vida. Aunque nazca, van a ser muertos. No va a tener continuidad. Y esas son las condiciones que ya, de hecho, ocurren en los hospitales. Pero creo que... En el debate, un parlamentario decía que el derecho a la vida es un derecho a la vida digna. Es un derecho a la vida donde uno es querido, donde tiene padres que lo quieran. Si uno va a nacer en un hogar donde no lo quieren, entonces hay que solucionar eso. Bueno, pero ese señor, no sé quién será, es un peligro público. Porque así decía Hitler, el derecho a la vida de una clase que tuviese unas condiciones raciales. Y consideraba que los demás había que eliminarlos. Esa es una bestialidad, pues. O sea, que el estar prejuzgando quién tiene derecho a vivir por la dignidad, tocando el corazón. Entonces yo digo, señores, tenemos que hacer todo un sistema de hospitales, hogares, sueldos dignos, trabajo. El cielo, pues. No existe el cielo. Aquí en la tierra hay que lucharla. Y los que tienen obligación de hacer las leyes deben procurar orientar la vida de los pueblos hacia el bien, hacia la justicia, hacia la verdad, hacia la paz. No están nombrados para impedir el nacimiento de personas o para interferir en la vida de las familias. Entonces, ¿cómo puede decir una persona que solamente hay derecho a una vida cuando va a ser digna? Madre mía. Yo, francamente, diría que diga quién es su nombre para que nunca más esté en nada serio. ¿Es dueño del futuro? ¿Él adivina lo que va a pasar con las vidas? No, no. ¿Qué hacer con...? De hecho, es una realidad dura y se insiste en que la gran mayoría, digamos, o una mayoría de los casos ocurren no en la calle, sino en el entorno de la familia. Sí. Donde o es el pariente, el padrastro, el... digamos. Sí. ¿Y qué hacer frente a eso? Porque, digamos, uno puede decir, no, la respuesta no puede ser el aborto. De acuerdo, pero, ¿qué hacemos? Porque es como tener el enemigo en la casa. Sí, mira... ¿Qué hacemos con el violador? De acuerdo. Yo digo lo siguiente. Los que tenemos por lo menos 50 años, si hubieran de 100 sería diferente, saben lo que era la educación cívica, lo que era la casa, la familia, el barrio, lo que eran los padres de familia, lo que era la iglesia, lo que era la educación. Saben. El problema es 99% educación. Hagamos un serio esfuerzo de educación en valores. Todo el mundo habla, 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 pero ya, pues, de una vez, pónganlo en práctica. Enseñen a los jóvenes desde muy pequeños que tirar piedras es un delito. Y cuando veas a esos tipos con sus caras tapadas, súbelos al camión y pregúntale su nombre y trae a sus padres para que se identifiquen. Es decir, hagamos un serio esfuerzo para reconducir la sociedad por un camino más humano, más digno. Pero no hay ningún esfuerzo. Entonces, yo creo que estamos como perdiendo la batalla porque ante la llamada tolerancia, ante el llamado pluralismo, impiden que gente como yo, que dice, en nombre de la tolerancia, valores. En nombre de la tolerancia, más esfuerzo por el control de seguridad ciudadana. Bueno, no. Este es un autoritario, este es un retrógrado, este es un montesinista. La verdad es, señores, estamos hablando de una tolerancia. Yo creo que hay que hacer una gran campaña de educación en las familias por los valores. Creo que hay que hacer una gran campaña, pero seria, para recuperar el orden público, el respeto a las normas. Tú dirás, qué difícil es. Claro, cuando se tiene miedo, cuando se busca el resultado electoral, y cuando hay ONGs que están torpedeando las cosas, entonces no encontraremos ni minería, ni encontraremos ecología, ni encontraremos limpieza de los ríos, ni encontraremos el derecho del hombre y de la mujer. No encontraremos nada porque son agendas que funcionan por el dios dinero y por la ideología, como está ocurriendo en otros sitios, de atropellar la diversidad. Yo soy partidario de la diversidad, pero también de la que propone la iglesia. O sea, yo creo que el Perú en su gran mayoría, en su gran mayoría, dice, la iglesia tiene derecho y deber de defender los valores y debe seguir haciéndolo. Y la familia tiene derecho y deber de cuidar la educación de sus hijos y debe seguir haciéndola. Son mayorías muy grandes, sino que no están en las agendas políticas de corto plazo. Yo sé que la iglesia está en contra de la pena de muerte, y hay mucha gente que diría, hay que aplicar la pena de muerte para los casos de violación, pero ¿usted estaría de acuerdo con mayores sanciones? No esa de pronto, pero con mayor cárcel. Definitivamente, definitivamente, soy partidario de que cuando se pasa una línea de conducta, tiene que haber un endurecimiento porque la racionalidad está cuestionada. La racionalidad le puede decir a un hijo, oye, vente más temprano, pero cuando el hijo tiene una pistola y la pistola la tiene en su casa para amenazar, yo tengo que llamar a la policía, señor, a este señor hay que detenerlo, tiene una pistola, el señor me está amenazando.